Cuando hay 300, 400 personas, hay que tener una capacidad muy particular de manejo de grupos de personas, si no terminamos en lo que pasó en Formosa, que es algo que nadie quiere, nadie quiere reprimir, lo que se trata muchas veces cuando hay un número de personas muy grande que se ha congregado, es de mantener la calma, de que la cosa no se desborde y dejar que pase. La única solución para esto es la prevención, es decir, que el hecho no se produzca y eso es lo que vamos a hacer a partir del viernes, el viernes y el sábado se va a trabajar en esa línea para impedir que los grupos se formen y que la gente se junte. Roberto, por otro lado, preguntarte, digamos, la municipalidad en todo momento, digamos, de alguna manera tuvo conocimiento de que los pibes se seguían juntando en estos lugares. Sabemos que en Año Nuevo, en Navidad, ocurrió que en diferentes puntos de la ciudad la gente se juntaba. Digamos, ustedes tenían conocimiento de esto, de alguna manera se buscaba el control, ¿por qué ahora, digamos, de alguna manera denota toda esta situación donde decimos, bueno, este fin de semana se fue todo de las manos? ¿Ustedes creen que falta control? ¿Piensan que tiene que venir más del lado de la ciudadanía? ¿Cómo piensan ese esquema? No, yo creo que tiene que ver con los desbordes, o sea, todas las cosas tienen un límite y a veces esos límites se rompen, como pasó este fin de semana, y bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? En los días anteriores, según la información que nosotros manejamos, era un ámbito prácticamente de jóvenes y de chicos de nuestra comunidad, pero aparentemente este fin de semana, a raíz de que hay incluso información que me dio la policía, la propia policía, ¿no es cierto? Ha habido en el departamento, en las localidades del departamento y de la región, algunos cambios de hábitos, digamos, locales que tuvieron que cerrar sus horarios, digamos, reducir sus horarios, localidades como, por ejemplo, la localidad de labor, de donde ustedes bien informaron la semana pasada todo lo que había sucedido, donde prácticamente cerraron todas las actividades, y lamentablemente toda esa gente se vino para Corral de Gusto porque sabían que había un lugar donde los jóvenes se reunían. Esto desbordó la capacidad, el buen comportamiento, digamos, la tranquilidad que había en el lugar, insisto, en los días anteriores prácticamente no había uso de música, nadie llevaba música para poner, lo cual hacía que el ambiente fuera más relajado, más tranquilo y que ni siquiera hubiera demasiadas molestias de los propios vecinos. Bueno, todo cambió este sábado y lamentablemente si uno no le pone un límite a estas cosas, las cosas pueden tomar un tenor mucho más grave que realmente tuvieron el sábado. Hablando del tema boliches bailables, o por lo menos discotecas, o algo que se le parezca, ¿siguen en conversación? ¿Hay algún tipo de movimiento? ¿Todavía se sigue esperando de aquella versión del CODE central a que se autorice todo? Efectivamente, porque hay una disposición que se tomó antes de la fiesta que habla del 30 de marzo como fecha para, digamos, que hasta esa fecha los boliches bailables, las discotecas están cerradas en todo el ámbito de la provincia de Córdoba, pero esto también sucede en todo el país, ¿no? Yo me animaría a decir en todo el mundo, porque hoy lamentablemente este fenómeno hace de que el movimiento, el flujo constante de personas, la cantidad de personas agrupadas, sea un problema, digamos, mientras dure la pandemia. En la provincia de Córdoba no hay locales habilitados, no hay locales habilitados, tan es así que nosotros este fin de semana también habíamos puesto un poco el acento en un local que si bien tenía las características de varios restaurantes y estaba habilitado con ese criterio, digamos, de alguna forma después de ese horario de la atención de los comensales, terminaba siendo un poco una especie de boliche bailable reducido, digamos, con más cantidad de gente de lo permitido y sin el cumplimiento de las normas. Por suerte, y en esto quiero felicitar a los propietarios que entendieron, nosotros se le hizo una advertencia, inclusive una advertencia que tiene el aval y la firma de todo el comité de crisis y los propietarios comprendieron y colaboraron en un 100% con esta situación, que para nosotros era una preocupación, pero bueno, la cuestión se desbordó por otro lado. Pero bueno, yo quiero decirle a la comunidad, a la gente, que esto no va a volver a suceder, que fue una situación que se fue de las manos, que cuando se quiso poner freno a esto ya era imposible por el número, pero que esto a partir del fin de semana que viene no va a volver a suceder y esperemos que volvamos a recuperar la calma que nunca debimos haber perdido.